Bueno, continuamos con otro ejercicio para seguir ilustrando todas las reglas que tenemos a disposición. Entonces, digamos que tenemos no P, sí, solo sí, Q, que tenemos Q implica R. Y tenemos no R. Ok, y queremos concluir. P. Entonces, vamos a ver, permítanme. Ok. Bien, entonces, pensemos un poquito este problema, un minuto o dos y miramos las soluciones. Bien, este creo que había un camino bastante fácil, bastante corto, que era, vamos a ver. Sí, modus tolens en dos y tres, sí se podía hacer. Y sí, prácticamente con dos modus tolens se puede hacer. O también, bueno, en concreto, aquí tenemos también dos formas. Forma 1. Entonces, tenemos primero no P, sí y solo sí Q. Tenemos Q implica R. Y tenemos no R. Estas son las premisas. Ok, de ahí podemos concluir. No Q. De modus tolens, utilizando modus tolens, en dos y tres. Luego, antes de querer aplicar modus tolens con cuatro y uno, tenemos que tener cuidado del hecho de que aquí es una bicondicional. Entonces, como es bicondicional, resulta que lo que tenemos ahí es, no P implica Q. Y Q implica no P. Esto es equivalencia lógica. P implica Q, sí y solo sí. El P sí y solo sí Q es equivalente a P implica Q. Y Q implica P. En uno. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Ok. Luego de estas dos, podemos quedarnos simplemente con no P implica Q, utilizando simplificación conjuntiva. En cinco. Y luego, utilizando cinco y cuatro, ahí sí podemos utilizar modus tolens. Y, pues, si yo aplico modus tolens, aquí me va a quedar negación de negación de P. Esto es modus tolens. Con seis y cuatro. Y, por último, solamente dejar P por doble negación. En siete. Esta era una forma que es perfectamente válida. Y, sin embargo, la forma dos es otra de esas herramientas que no son evidentes a simple vista, pero que funcionan. Son de esas formas esos trucos que uno va aprendiendo en el camino. La forma dos es por contradicción. Entonces, ¿cómo es por contradicción? Bueno, tenemos pasos. Tenemos razones. Lo voy a poner un poquito más separado. Razones. Y, bueno, tenemos nuestras premisas. Nuestras premisas eran No P. Sí y solo sí. Q. Q implica R. No R. Y el hecho de que vamos a hacerlo por contradicción Consiste en añadir otra premisa Que es la negación de lo que queremos concluir. Entonces voy a añadir la premisa de No P. Y lo que quiero con esto es llegar a una contradicción. Entonces, si yo añado la negación de la premisa Perdón, la negación de mi conclusión La añado como premisa Y llego a una contradicción Entonces tengo que concluir Mi conclusión original Entonces, con este tipo de argumento Lo que queremos nosotros es Llegar a una contradicción Ok, entonces 5 Veamos que Nosotros tenemos No P implica Q Y Q implica No P Esto es equivalencia lógica Esto es equivalencia lógica Equivalencia lógica Equivalencia lógica Equivalencia lógica Vamos a resumirlo así Equivalencia lógica Bicondicional En 1 De 6 No P implica Q Simplificación conjuntiva En 5 Aquí lo que voy a hacer es Bueno, tengo No P implica Q Y Q implica R Entonces voy a concluir No P Implica R Por la ley del silogismo En 6 y 2 Y en 8 voy a concluir R ¿Con qué? Pues tengo 7 En 7 tengo No P Implica R Y como premisa Tengo No P Así que Modus Tolens Perdón, Modus Ponens Me permite concluir R Modus Ponens Con 7 Y Y 4 Ok Aquí en este punto Debería de verse claro Por dónde va a ir La contradicción Ya que tengo en 8 R Y tengo en 3 No R Entonces resulta que Yo puedo escribir R Y no R Utilizando la regla de La conjunción Creo que se llama Déjenme ver Los nombres No recuerdo del todo Regla de la conjunción La 4 Regla de la conjunción Con 8 Y 3 Y en 10 Concluyo Contradicción Y la razón Es Leyes Inversas En 9 Estas son de la parte De equivalencia lógica Entonces Leyes inversas La concluimos aquí en 9 De hecho Debería de escribir Que son equivalentes Pero bueno El punto es que Así como lo he puesto Yo Añadí esta premisa Y llegué a una contradicción Entonces En esencia Lo que vamos a aplicar aquí Aunque no directamente Pero es la esencia Es la regla de contradicción Es esta de aquí Ya se las he enseñado de nuevo Es Esta 6 Yo tomé una Una premisa Y la hice llegar A una contradicción Entonces Concluyo P Entonces Esta es la ley Como tal Pero esta es la forma En la que se suele emplear Entonces Aquí concluimos Bueno No es conclusión Sino simplemente Y ya está Simplemente Entonces P Es la conclusión Por Ley de contradicción Esto aquí Estoy redondando Un poquito Porque yo ya puse El principio De mi forma Que era por contradicción Así que Se sobreentiende Cuando uno llega A la contradicción Aquí es lo que Se quería llegar Sin embargo Es sano Es sano también Haber colocado La conclusión Completa Entonces Como les digo Esto simplemente Era para ilustrar Porque obviamente Era mucho más corto Haber hecho La forma uno Sin embargo Hay otras formas Y el objetivo De la clase Es enseñárselas Todas las formas Posibles Para que se puedan Aplicar en uno U otro problema Entonces ¿Hay alguna pregunta De esta forma dos? Bien Si no hay preguntas Entonces vamos a Quedar por aquí Recuerden que Mañana No va a haber Clase Sincrónica Porque no voy a Tener energía eléctrica Por lo tanto Les voy a Subir un video Y se lo voy a Voy a poner en el campus Algo corto Quizás haciendo más ejercicios O introduciendo Lo de Uso de cuantificadores Todavía lo voy Lo voy a pensar Exactamente en qué Pero Entonces Eso va a quedar Para mañana